... Nuestro quinto participante de esta noche viene del Campillo. Su nombre, José Luis Dieguez Conde. Lo acompaña a la guitarra Manolo Rodríguez. Mucha suerte, José Luis. Un fuerte aplauso. Buenas noches. 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 Pronto caerán las canales Que agua penuita llueve Pronto caerán las canales Ábreme la puerta, cielo Si no quieres que me cale Que agua penuita llueve Con tango de reggel Siete puñales tenía La que me quiso matar Siete puñales tenía Me los tiró de verdad Le falló la puntería Y se jartó de llorar Al igual Que limpeña, que limpeña Roland? Gol 거 其 Former Enseñor Short Enseñor Quase Enseñor Enseñor Solo Al igual Enseñor Erempeña Una niña se perdió Camino de Santa Eulalia Una niña se perdió Várgame la candelaria Que si la encontrará yo Una sárveles rezada Que si la encontrará yo Fandango de la Juana María O Antiguo de Alorno El Señor de la Coluna Viva la Calle Real El Señor de la Coluna Y la Fuente del Legado Con tu aguardiente y cura Y mi fiesta de San Juan Y la Fuente del Legado Bueno, pues casi igual Bien, pero de otra forma La noche va perfecta El marco incomparable Los participantes con un nivel muy alto Y vamos a continuar Con nuestro sexto participante Viene de Huelva Él se llama Estefano Molín González Lo acompaña a la guitarra Nuestro guitarrista oficial Mano Rodríguez Para el cual yo pediría un aplauso Porque los demás descansan Pero él Sigue ahí al pie del cañón Uno tras otro Mucha suerte Estefano Y adelante Voy a empezar con Encina Sol Más de Huelva Antiguamente eran dulces Antiguamente eran dulces Todas las aguas del mar Se bañó mi amor en ellas Y se volvieron salas Antiguamente eran dulces 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 Gracias. 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 Ya terminada con el estilo de Rojito. Gracias. Mi vida, llovemos para el día Y el vino acaba mi día Yo no me puedo mirar Voy caminando un día Que cada día quiero más Muchas gracias Estefano, Manuel Muchas gracias Llegamos a nuestro séptimo participante De la noche No hace falta presentación Nuestro paisano Carmelo Marín Colete Lo acompaña Manolo Rodríguez Un fuerte aplauso y mucha suerte Carmelo Ante todo, buenas noches ¡Adiós! 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 Yo sembré en una maceta, yo sembré en una maceta, la semilla del encanto, con lágrimas la regué y la plosa le adorando tuvo la culpa al querer. Se enreaba un cabello con lo mío, y una tarde se enreaba, los duros me daban frío, los míos calor nos daban, así que amor mío. Conocí a una mariposa blanca, y una noche conocí, le dije vente conmigo, y al final la convencí, y es la madre de mis hijos. ¡Aplausos! Vamos a hacer un fandango de Santa Barbara. Aplausos 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 Muchas gracias, Carmelo, Manuel, muchas gracias. Aplausos Llegamos al Ecuador, al Ecuador de este concurso de fandangos en Tengrengue de Arrochi. Aplausos 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 Buenas noches, el primer fandango es a estilo de Rebollo, con alusión al pueblo, eh, tuve la suerte de estar aquí en la romería de Arrochi, y le saqué un fandango al patrón, y va por Arrochi y su patrón. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Querido ¿Que importa que no me quieras? Después de amarte querido ¿quién me va a quitar a mi? La suerte de haber tenido sin empatía para ti Consejo porque yo vivo en mi aire Que nadie me dé consejo Que aunque me muera de hambre Ni maldigo ni me quejo Ni le pido para nadie Nuestra siguiente concursante viene de Trigueros Su nombre, Elena Muñiz Rodríguez La acompaña la guitarra, nuestro guitarrista oficial, Manolo Rodríguez Mucha suerte Elena, un aplauso Buenas noches Voy a comenzar con un fandango de cabeza rubia ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! 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 Cuando lo canta el nació Y el cantantillo voló Y cuando llegaba mi cuerpo Dijo aquí me quedó Que bonita esta tierra Muchas gracias